A las tres jornadas, una, dos, tres. Después de haber sido descubierta la conspiración de Terétalo, digo Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costillo junto con los generales Ignacio Allende y Juan Aldama decidieron iniciar la lucha de inmediato y simitaron a la población de Dolores a levantarse contra las autoridades de Renato, de la Nueva España, el grito ¡Viva Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Ajá! 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 Los españoles o peniculares... ...con el programa de Ocampo... ...con el programa de Ocampo... ¡Ajá! 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 Gracias.